¿Qué es el sentido teológico y espiritual? Especialmente la muerte de Jesús en la cruz. Este es un día de un profundo significado para todos nosotros los cristianos, ya que la Iglesia medita sobre la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Además, se venera la cruz como símbolo del sacrificio supremo que hizo Jesucristo por toda la humanidad. Teológicamente, por lo tanto, es un día crucial para todos los cristianos, ya que Jesucristo, a través de su muerte, nos ofrece la salvación redentora a todos, debido a que asumió nuestros pecados y reconcilió a la humanidad con Dios. En un segundo aspecto, en el sentido doctrinal, el Viernes Santo es un día de penitencia para toda la Iglesia mediante la abstinencia de no comer carne y de realizar el ayuno. Además, en este día se nos invita a vivir plenamente y de modo práctico las obras de caridad, para ayudar así a los más necesitados y, a su vez, acercarse nosotros al sacramento de la reconciliación o la penitencia. Desde un sentido litúrgico, la liturgia del Viernes Santo es muy rica. Lleva tres aspectos importantes. La liturgia de la Palabra, en donde se proclamarán las lecturas bíblicas relacionadas con la pasión de Cristo. La veneración de la cruz, en donde los fieles veneran y meditan la cruz como un símbolo de la redención de toda la humanidad. Y la Sagrada Comunión, en este día no se consagra, solo se distribuye la comunión del Cuerpo de Cristo, ya consagrado en la Eucaristía del Jueves Santo. Sin embargo, es importante recordar, como un gesto litúrgico, antes de comenzar esta palabra, el sacerdote, o en su caso los animadores de la comunidad, se postrarán en el suelo boca abajo al inicio de la celebración, simbolizando así la humildad y la tristeza que vive el pueblo cristiano hoy por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este día se vive así un profundo silencio litúrgico, en un carácter de meditación, buscando siempre la conversión. Además, debemos recordar que en este mismo día no se celebrará otro sacramento, excepto los sacramentos de la penitencia o reconciliación, ni la de la unción de los enfermos. Si hubiera la necesidad de las exequias, éstas se realizarían sin canto, órgano o campanas. En conclusión, queridos hermanos, para este día tan especial para nosotros, que es el día de nuestra redención, podemos decir que el Viernes Santo es un día de reflexión, meditación y penitencia, centrado así en la pasión de Cristo y su sacrificio por toda la humanidad. Es una oportunidad que tenemos todos de poder profundizar en nuestra fe, y asimismo agradecer a Cristo el don inefable de nuestra redención y la salvación a través de su propia muerte, para todos así en un momento poder alcanzar la vida eterna. Queridos hermanos, me despido pidiendo a Dios por ustedes y también por esta diócesis de Barbastro Monzón, para que vivamos plenamente esta Semana Mayor, nuestra Semana Santa, con un corazón contrito y encaminado siempre a ser mejores personas y por lo tanto ser mejores cristianos. Que Dios los acompañe siempre.